Los cajeros automáticos de Bitcoin habilitados para LN prometen ofrecer soporte instantáneo a las transacciones y un recorte significativo de los costes respecto a los cajeros automáticos de criptomonedas tradicionales. La ciudad australiana de Colangatta ha conseguido su primer cajero automático de Bitcoin, BTC, con capacidades integradas de Lightning Network. El nuevo cajero se ha instalado en el centro comercial de Strand de Colangatta y ya puede ser utilizado por el público. Un cajero automático Lightning de Bitcoin funciona de forma bastante similar a los cajeros automáticos de Bitcoin tradicionales, pero ahorra mucho tiempo gracias a la capacidad de transacción instantánea de la solución de capa 2. También permite comprar cantidades muy pequeñas de BTC, principalmente en CETOUSCHI, SATS, la denominación más baja de Bitcoin, donde un CETOUSCHI equivale a 0.00000001 BTC. Por el momento, los cajeros automáticos de criptomonedas liquidan las transacciones directamente en la cadena de bloques. Esto tiene sus propias restricciones. Por ejemplo, los operadores tuvieron que adaptarse al procesamiento por lotes de las transacciones cuando las tarifas de los mineros de la red Bitcoin aumentaron considerablemente entre 2017 y 2018. En la práctica, esto implica que aunque un usuario compre Bitcoin a través de un cajero automático, no se le transmite inmediatamente. El operador dispone de procesos que esperan a que otros usuarios de la red de cajeros automáticos utilicen las máquinas antes de agrupar y enviar las transacciones a varios usuarios a la vez en una transacción masiva. Este problema puede resolverse en gran medida con la ayuda de la Lightning Network. Con Lightning, la transacción es inmediata porque el operador no necesita procesar los fondos por lotes. En cuanto se deposita el dinero, el usuario recibe el pago a través de Lightning. Aunque todavía se debate si las comisiones se reducirán significativamente, es probable que sean inferiores a las de un pago on-chain. La reciente instalación del cajero automático de Bitcoin habilitado para Lightning Network en Australia se produce luego de que este país superara a El Salvador y se convirtiera en el cuarto mayor centro de cajeros automáticos de Bitcoin del mundo. Australia contaba con 216 cajeros automáticos en 2022. El número total de cajeros automáticos de criptomonedas en todo el mundo es de 38,602, de los cuales 6,071 se instalaron solo en 2022.